5 que la noticia del sold out nos tomó por sorpresa, uno por el poco tiempo en el que se hizo sold out desde que unos meses atrás estábamos hablando de si era buena idea o no el volvernos a juntar el volver a tener un show como banda, pues estaba este nervio de si la gente aún quería ver un show de ese de 9 y creo que cuando anunciamos la fecha vimos la reacción, vimos a mucha gente que tanto en redes sociales como en la calle también nos paraban y nos decían, yo no tenía tan presente que esta euforia y que este cariño estuviera aún tan fuerte y el hecho de que se hiciera sold out en menos de 60 minutos nos remontó a cuando nosotros tuvimos nuestro primer show en el teatro Metropolitan, que hicimos un sold out en creo que 100 minutos y hace mucho entonces el que haya sido en un lugar tan grande y en menos tiempo, aún a mí no me cae el 20 de todo lo que está pasando el hecho de estar aquí sentado todavía no me lo creo, creo que sigo en un sueño y pues sí, fue algo irreal es algo que nos emociona mucho y también nos pone una gran responsabilidad en las manos el hecho de darles un show aún mejor de lo que hacíamos, creo que todos hemos crecido, hemos madurado y el hecho de tener en nuestras manos una responsabilidad tan grande de dar un show en una arena tan importante para este país ténganlo por seguro que va a ser increíble, vamos a dar el 100% de nosotros y nada, respondiendo a tu pregunta sí nos tomó por sorpresa, pero creo que lo tomamos con una gran motivación volver a vivir como una experiencia como las que teníamos justo en esos años tan increíbles de cierta manera, sí nos tomó por sorpresa obviamente, pero hay una frase muy bonita que hemos dicho últimamente que es que nunca nos fuimos porque por algo estamos aquí, pero ustedes tampoco se fueron, ¿saben? entonces, muchísimas gracias por eso, creo que también eso es de cierta manera como lo que nos da la energía y como las ganas de poder volver a estar juntos en un escenario tenemos mucha ansia por poder literalmente ya experimentarlo y estoy seguro que muchos de ustedes también, les podemos decir que simplemente gracias a eso y por todo ese apoyo que va a ser un show increíble, un show muy grande yo creo que va a ser mejor que todo lo que han visto de nuestra parte de CD9 en algún momento en nuestra historia y solo puedo prometer eso, o sea, podemos prometerles que va a ser un show muy muy grande va a ser un show inolvidable y sobre todo lleno de amor porque creo que lo que hubo entre Coders y CD9 es amor puro y se ve el día de hoy es muy grande para ustedes y se trata de la Arena Ciudad de México nos quedamos muy tristes de ver que muchas personas se quedaron sin su boleto y por eso decidimos abrir una segunda fecha el 30 de agosto para las personas que se quedaron sin poder venir, pues para que puedan asistir al The Last Party la verdad es que estábamos muy emocionados de poder decir esta noticia y no encontrábamos el momento perfecto para que sonara Arena Ciudad de México 30 de agosto, segunda fecha CD9 y respecto a la música, creo que realmente ahorita nos estamos dejando fluir estamos justo muy enfocados creo que en que todo esto salga increíble el show justamente empezando a prepararnos para ensayos y todo ese tipo de cosas yo creo que todo puede suceder siempre, entonces no vamos a decir si no o si sí yo creo que eso lo vamos a ir descubriendo juntos en el camino eso también me encanta porque saben que a través de nuestras redes sociales siempre estamos informándoles sobre todo como ahí literalmente pueden también conocer un poquito más de todo lo que pasa por detrás entonces todo puede pasar, ahorita yo digo que nos dejamos fluir literalmente estamos enfocados en estos dos shows, 19 de julio y 30 de agosto aquí en Arena Ciudad de México no pueden faltar porque de verdad va a ser un show lleno de muchas cosas y pues veamos qué pasa poco a poquito pero por cierto se me olvidó agregar un detalle mañana salen a la venta los boletos creo que eso es muy importante para que estén al pendiente y pues se encuentren un muy buen lugar para poder estar aquí en contacto con nosotros la venta los boletos ¡Gracias!